...los mejores momentos del partido Porque los dos lo quieren ganar, porque los dos saben que pueden superar al rival Porque ninguno se conforma con este empate Aquí está Ochoa Ochoa El gaucho Se viene el gaucho La lleva el gaucho, ahí va Sergio Ávila El de Guanajuato, gran jugada Por Dios, Ochoa, gooooy Gooooy Maravilloso el gaucho Maravilloso el gaucho y la justicia divina para Ochoa Golazo, golazo por lo que hizo el gaucho Porque lo definió el más, el más rechazado Porque lo hizo Ochoa Y la verdad, la verdad que me deja muy contento Me parecía injusto lo que ocurría con Ochoa Señoras y señores Lo que no vimos hasta estos momentos En 6, 7 minutos Realmente justifica el frío y el costo del boleto Vale la verdad Lo que pasa